¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Realo Virtual, nuevo Robcast. Este es el programa número 43. Estamos en diciembre, amigos. Muy buenas, Ramón. ¿Qué tal han ido esas sorpresas que esperábamos que nos tenían en vilo por parte de Oculus y NVIDIA, esos anuncios? Muy buenas, Alejandro. Muy buenas, Robianos. Pues sí, estábamos ahí a la espera del anuncio que realizó Oculus en el Game Awards de este año. Y bueno, más de uno esperaba algo más, quizás, relacionado con el headset, con el HMD. Pero al final resultó ser un juego, Robband para Realidad Virtual. Que bueno, que ha habido opiniones de todo tipo. Pero hay que estar felices también por que sean juegos, ¿no? Que a fin de cuentas necesitamos juegos también. Nadie se esperaba ahí a Palmer ahí con la guitarra. Bueno, de Palmer ya se espera todo, ¿no? Pero fue el punto ahí cómico. Sí, sí, sí. Yo en mi caso, pues sí que es verdad que he jugado alguna vez a Guitar Hero y demás. Bueno, tiene que ser curioso. Hemos hecho ahí buenos duelos. Sí, sí. Y bueno, la cosa no acaba ahí. Han llegado más anuncios por parte de Oculus, que luego iremos comentando. Y también HTC, pues, esperaba un evento que organizaba NVIDIA junto a ellos, HTC, en el que todos queríamos que mostrarían esa versión comercial. Pero al final, pues, al ver que simplemente estaban mostrando demos, concretamente la de Everest, de escalar la montaña, pues, la gente, pues, empezó a poner mensajes. Y al final, pues, se ve que HTC, ya viendo los comentarios, pues, ya pusieron una entrada en su blog, donde, pues, ya anunciaron el retraso hasta abril de 2016 y la precompra en febrero, finales de febrero. Sí, la verdad que había un ambiente extraño, mucho silencio, se estaba rondando un poco un retraso. Sí, bueno, yo, por mi parte, si este retraso beneficia a la realidad virtual en general y luego llega un mejor producto, que además van a enseñar en el set de Las Vegas la versión segunda de desarrollo, lo que sería el DK2 de HTC Vive. Y van a enviar más unidades a los desarrolladores, pues, bueno, al final serán más experiencias, más juegos, lo cual, pues, es bueno. Sí, esperemos que se traduja así, si no, la gente se va a desesperar. Y si llevamos esperando ya más de dos años, pues, bueno, y toda la vida, ¿no? ¿Qué más da por unos meses más? Nah, hay que seguir ahí con nuestro DK2, Robianos. Y en la charla de hoy contamos con Alejandro Castedo, que forma parte de Storbon Studios, que están desarrollando runes de Forgotten Path. Os sonará por el sistema de locomoción en tercera persona que mostraron hace poco. Y nada, hablaremos con él sobre HTC Vive, sobre su juego, qué tal es desarrollar con este dispositivo y más. ¡Suscríbete! Arrancamos las noticias hablando de Oculus y qué mejor regalo que ve Valkyrie con el lanzamiento de la versión comercial del Rift. Y es que así lo han anunciado en un tuit, CCP Games, han llegado a un acuerdo con Oculus y vendrá incluido en el pack junto a ese mando de Xbox One, tendremos este juego de regalo. Sí, la verdad es que es bueno que te compres el CV1 y tengas ya juegos disponibles, que todo el mundo los tenga y más si es un juego con una experiencia multijugador. Y más títulos que llegan exclusivos para Oculus Rift, aparte de como hemos adelantado al principio del programa con Rombang VR, que no se sabe la fecha de salida todavía. Pues por su parte Crytek y Oculus han anunciado otro título exclusivo, en este caso The Climb, que será un juego de deportes extremos, concretamente de escalada. Tendremos que escalar con nuestro Oculus Rift y será compatible con el Gamepad de Xbox One y también con Oculus Touch. Está con su motor CryEngine, la verdad es que tiene una calidad bastante buena y nada, habrá que ver cómo es esto en realidad virtual, ¿no? Lo importante de este juego también es eso que has dicho, que será compatible para Gamepad y para Touch, o sea que habrá soluciones estándar. Es bueno que no venga limitado a que tengas que tener Touch o no sé. La verdad es que después de aquella noticia de que Robinson de Journey va a ser exclusivo para PlayStation VR, pues estas nuevas noticias son buenas noticias, ¿no? Para la realidad virtual en general, aunque en este caso es exclusivo para Oculus Rift, pero bueno, esperemos que sean exclusividades temporales. Y más buenas noticias por parte de Oculus y es que Palmer Lucky ha publicado una foto en Twitter demostrando que la escala de habitación funciona con dos Constellation, además un buen tamaño, 4 metros y medio por 3 y además dice que la limitación es la habitación, no los sensores. Luego también hay algunos inconvenientes, ellos están muy centrados en hacer de momento las experiencias sentadas porque consideran un mercado un poco más estándar, sobre todo al inicio, no todo el mundo tendrá la posibilidad de jugar en escala de habitación. Y luego también los dos Constellation tienen su conexión con USB, por lo que puede resultar un poquito más complicado respecto a HTC Vive, que la corriente va con una única toma de enchufe. Sí, efectivamente, yo creo que está bien que, bueno, ya lo decía Palmer, que la tecnología lo permitía, pero que no estaban enfocados en ellos. Lo cual, pues bueno, también es un poco como cuando Palmer decía al principio, lo de que estaban centrados en jugar sentado y luego al final de pie, ¿no? Pero, bueno, habrá de todo y esperemos que sea una buena oportunidad de que saquen juegos, pues tanto para Oculus, HTC, de experiencias de escala de habitación, que a fin de cuentas, pues son las que, bajo mi punto de vista, más llaman la atención cuando alguien prueba la realidad virtual por primera vez, ¿no? Bueno, y ya que he sacado el tema de los cables USB, que habrá que llevar desde los Constellation al ordenador, pues recientemente han anunciado que necesitaremos cuatro puertos USB para disfrutar de una experiencia completa y tres de ellos tendrán que ser USB 3.0, con lo cual, pues si tenemos una placa un poquito antigua y tal, quizá ni tengamos, pero lo normal es que tengamos dos de 3.0, como en mi caso, y no nos quedará otra más que poner ahí un concentrador o algo, porque si no, no podremos enchufar. Más de uno se compra un ordenador al final entero, nosotros empezamos con la tarjeta, que sí y tal, y al final... Y creemos que dos de los 3.0, uno será para el Rift, el otro para el Constellation, y el otro segundo 3.0 sería para ese segundo Constellation, y ya el 2.0 que quedaría, pues sería lo más lógico para el Gamepad, que da igual. Bueno, tampoco hay que preocuparse mucho, esto es para la experiencia completa, ¿no? Yo entiendo que si vamos a usar el Rift con el Gamepad, pues necesitamos un USB 3.0, bueno, dos USB 3.0 y el USB 2.0 para Gamepad, los dos por el Rift y el Constellation, ¿no? Más de uno estar diciendo, vaya lío, yo me compro una PlayStation VR y seguro que no tengo estos problemas, pero bueno, no es tan complicado. No, efectivamente, y más si tienes un ordenador que te has comprado para la ocasión, seguro que tienes puertos USB de sobra. Y hablamos ahora de HTC Vive, nos vamos al lado opuesto, y después de tantos meses de silencio, algo que ya se venía a venir, se confirma ese retraso de la versión comercial, y se retrasa hasta abril de 2016, y además anuncian un segundo kit de desarrollo, que lo anunciarán próximamente. Sí, ya tenemos ahí otra fecha para montar, del 6 al 9 de enero, el CELT de Las Vegas, estaremos atentos a ver ese DK2, que yo espero que se asemeje bastante a lo que será esa versión comercial, con esa mejora en ergonomía, que es lógico que lleven a cabo. Que tanto, tanta falta le hace. Sí, sí, la verdad es que tampoco que sea súper incómodo, pero le vendría bien, ¿no? Esa mejora, como a todos los dispositivos de realidad virtual. Y sí, ya tenemos ahí una nueva fecha para apuntar y estar atentos, del 6 al 9 de enero, CELT de Las Vegas, me acuerdo yo de años atrás, de otros podcasts, cuando esperábamos a CELT de Las Vegas a que llegara, concretamente para anuncios de Oculus, en este caso es HTC Vive, con su DK2, y espero que se asemeje bastante a lo que será la versión comercial, ¿no? Que veamos en qué ha mejorado, como mínimo yo creo que será el diseño y la ergonomía, y a ver si también han tocado algo. Sí, de momento parece que han cambiado el logo en las últimas fotos que se han publicado, lo han modificado bastante, está chulo, la verdad. Sí, le da un aire diferente. Sí, un toque más de, más a realidad virtual, no sé por qué. Sí. Bueno, y no nos olvidemos de otra cosa importante, que es que a finales de febrero, pues podremos precomprar ya HTC Vive. Bueno, es una lástima ese retraso de abril, más de uno ya tendría la habitación ahí limpia y preparada para coger su kit de desarrollo a principios de año, pero nada, en febrero, finales de febrero, ya se abrirá la precompra de HTC Vive, y ya podremos adquirirlo, imagino que antes, pues, sabremos ya esas características finales, veremos la versión comercial, y sabremos el precio también. También tendrán que hacer algún regalo, como Oculus, igual que ahí, Half-Life 3. Sí, algo tienen que anunciar, algún juego así, algún pelotazo. Seguimos repasando dispositivos que se van poniendo a la venta, como Immersion Brelia, el Go, que ya se puede comprar, y bueno, cuesta 179 euros, pero te viene con un mando, y esta carcasa es compatible con todo, con Android, con Windows, con iOS, y tiene distancia interpupilar, para dioptrías, bastante completa. Sí, de radio virtual esperamos poder probarlo pronto, ya que os recordamos que se trata de un dispositivo desarrollado en España, y nada, con ganas de ofreceros ese análisis y esas sensaciones. Y ya que estamos hablando de dispositivos para móviles, es decir, de carcasas para móviles, pues también Sony se ha conocido hace poco una patente que registraron en mayo, ya también con el último móvil con 4K, se comentó que se habló sobre la realidad virtual, con lo cual, ya que están con PlayStation VR, es bastante lógico que, viendo el éxito que está teniendo VR VR, pues lancen su propio HMD para sus móviles, con lo cual, supongo que para el año que viene, pues tendremos ya noticias más sólidas. Sí, yo creo que habrá muchas alternativas, irán saliendo, seguro que HTC, que está fabricando muy buenos teléfonos, también sacará su carcasa. Sí, sí. De hecho, una de las curiosidades de la patente es que se ve como dos tipos de carcasas, por decirlo así. Una aparece en algo más orientada a unas gafas, y la otra es más lo que conocemos con su cinta, que te pone... Bueno, como se que hay que arpear. A ver, a ver en qué evoluciona este dispositivo. Sí, y un dato importante es que también contará, en principio, con un hardware externo para un rastreo posicional, control de voz o incluso reconocimiento gestual de nuestras manos, entre otras. Sí, la verdad es que es un punto muy importante. Como bien sabemos, guiar VR no tiene posicionamiento absoluto, lo cual, pues, es una carencia de cara a aquellos que estamos acostumbrados al DECA 2. Y, bueno, lo notamos enseguida, ¿no? Así que, punto a favor, y a ver si de verdad sale así. Y, bueno, ya que estamos haciendo un repaso de casi todos los dispositivos, hemos hablado de Oculus, hemos hablado de HTC, de Inmersión Brelia con Go, ahora mismo de Sony, y no nos olvidamos de Magic Leap, que sigue en vivo, siguen dando caña. Recientemente, ficharon a Jeff Gattis, que era, bueno, trabajaba con HTC, era el director de productos de marketing, y abandonó su puesto para unirse, pues, a Magic Leap, y lo que comentaba era que lo que más le asombraba era, pues, la calidad de la tecnología y lo cerca que se encontraba de convertirse ya en un producto real y comercial. Y la verdad es que parece ser que está llamando mucho la atención, porque recientemente, pues, han obtenido una inversión de más de 800 millones, con lo cual ya son unos 1.400 millones recaudados en total, lo que le va al valor de la compañía en 3.400 millones, que no es poco. Así que, buenas noticias, y esperamos que ya por fin en 2016, pues, podamos ver algo sólido de Magic Leap, aunque sea en alguna feria o evento. Y ya, finalmente, pues, comentar que HoloLens también siguen ahí, y recientemente, pues, desarrolladores, trabajadores de HoloLens han empezado a publicar vídeos utilizando, pues, las gafas, y uno de los que en mi caso me ha llamado la atención es cuando han mostrado Halo en streaming de Xbox One, y, bueno, es curioso, a mí me gusta la saga Halo, y, nada, poder ver la pantalla ahí en cualquier sitio, ¿no? Es algo interesante, ¿no? Imagínate en un futuro en el que llegues a tu casa o estés por ahí y, venga, me destaparé o aquí mismo voy a poner mi juego, ¿no? Aunque en el futuro me imagino que ya no jugaremos a este tipo de cosas. Hombre, siempre también los juegos, van a ser juegos retro y que no son de realidad virtual, y dices, sí, este juego no es de realidad virtual y te lo juegas en una pantalla gigante ahí en el baño. Sí, sí, será un poco como Rosa Futuro, ¿no? Un juego para recién nacidos. Hay que usar las manos. Hablamos ahora de Sony. Durante la PlayStation Experience 2015 se han podido ver modificaciones en el visor, en el cable, le han añadido un control para controlar el encendido y apagado, ya no hay que desenchufarlo de la consola, control de volumen y control del micrófono, y, además, la caja externa que se encarga del procesado del audio, de la interpolación, también la han modificado. Sí, la verdad es que ahora tiene un estilo más elegante, de hecho parece la propia consola, si lo recordamos, aquella que pudimos ver en la Gamescom de 2014, pues una gran diferencia y, bueno, como bien dijo Sony, pues seguirán trabajando hasta que llegue ya esa versión comercial que se espera para la primera mitad de 2016. Y grandes noticias para aquellos que apoyaron la campaña de VirtuizOvni hace ya más de dos años, allá por junio de 2013, cuando estábamos también nosotros dando nuestras primeras andaduras en la realidad virtual, pues surgió esta campaña, El Andador, y ya por fin ha llegado la primera unidad a uno de los primeros backers que apoyaron la campaña el primer día y se trata de una persona que participa en el programa Pathfinder, que son, pues, que las primeras unidades irán destinadas a la gente que apoyó este programa, que es un poco también para probarlas y dar su feedback. Y, bueno, el resto de unidades continuaban fabricándose en China y ya viene un lote de camino a Estados Unidos y, nada, irán enviando a finales de enero al resto de participantes del Pathfinder y poco a poco irán incrementando la fabricación para intentar acelerarla, eso sí, sin que afecte a la calidad, ¿no? Así que, bueno, según tengan ya fechas y tal, pues irán informando a los más de 4.000 personas que apoyaron la campaña y que tienen su preorden. Pues sí, mira que hace tiempo que le seguimos la pista y, bueno, añadir que se podrá probar, estará presente en el CES de Las Vegas, así que... Sí, sí, además van a mostrar una nueva experiencia llamada OVNI Arena en el que será, pues, un multijugador, un shooter multijugador en el que habrá 4 OVNIs y van a hacer también un campeonato, así que, bueno, será interesante ver en qué consiste. A ver si le llega también a Juanlo y lo probamos, pero bien. Sí, sí, la verdad es que recuerdo eso que también se decía el año pasado, sí, llegará a principios de 2015, ¿no? Pero bueno, esta vez ya es real, ya he llegado a la primera persona. la primera persona. ¡Gracias! pasamos ahora a hablar de empresas y es que cada vez más empresas apuestan por la realidad virtual y es el caso de DICE, creadores de sagas como Battlefield o Star Wars Battlefront. pues van a apostar por la realidad virtual y van a crear un pequeño estudio pues dedicado en exclusiva a la realidad virtual. Así que esperamos que se vean esos resultados en futuras entregas de estos juegos, aunque como bien sabemos tiene que ser un poco extraño, ¿no? jugar a un Battlefield tal cual, ¿no? Para eso el andador que si no, no lo vamos a usar. No, pero a eso me refiero, ¿no? Te vas a pegar el pateo. Claro que sí, si ellos se los vegan en un aspecto de real o virtual. Yo supongo que en estos casos se harán algún spin-off o algo ahí más enfocado, ¿no? Otro tipo de experiencia, ¿no? Como bien decimos, con algo te da que es algo diferente. Hablamos ahora de juegos y experiencias y una que nos ha llamado la atención es de Chernobyl VR Project que conmemorando el 30 aniversario de esa catástrofe de la planta de energía nuclear proponen un documental interactivo en el que podemos visitar las zonas del suceso y utilizan una tecnología de fotogrametría que hace que cada detalle lo podamos observar como si estuviéramos ahí. Se lanzará en abril de 2016 y será compatible con prácticamente todo Oculus Vive, PlayStation VR, HTC Vive y también con Samsung Gear VR. Sí, buena fecha para llegar con la salida de HTC Vive. Lo tendrían pensado. Pero al final, fíjate, va a coincidir y bueno, la verdad es que pinta interesante y yo creo que tiene que ser increíble, ¿no? meterse en ese mundo, ¿no? Tiene que ser crudo, pero... Sí, sí. nos ha llamado la atención los requerimientos recomendados de Elite Dangerous Horizon que ha salido ahora y es que exigen o recomiendan, mejor dicho, hay que decir que recomiendan una NVIDIA GTX 980 o superior y además la RAM 16 GB en lugar de los 8 que recomienda Oculus. Bueno, yo espero que más adelante gracias a certificaciones como la de Oculus Red y tal pues se haga... se le pueda bajar la calidad para que funcione la 970 con 8 GB de RAM y no pase como pasa ahora mismo con los Note 4 y los S6, ¿no? que es un poco un fastidio, ¿no? para las personas que tengan esos dispositivos. Y en cuanto a HTC Vive pues van saliendo también más juegos que se anuncian o se van mostrando vídeos como es el caso de Virtual Dutchman que ha publicado un vídeo de Playground en el que bueno no hay información todavía pero según vemos el vídeo es que es prácticamente un clon de Toy Boss de Oculus que en nuestro caso pues lo pudimos probar en la pasada Gamescom con Oculus Touch y la verdad es que el tema de interactuar ahí y sobre todo el de estar con otra persona en multijugador pues es una sensación muy increíble en realidad virtual. si es que cualquier interacción yo que sé pasar un objeto de una persona a otro ya da otro punto más de inmersión que ayuda muchísimo a esta experiencia. sí, sí, sí sin duda recuerdo ahí cuando cogíamos el mechero y él ponía los petardos y íbamos encendiéndolo la verdad es que es estar ahí en otro mundo con otra persona pues siempre mucho mejor ¿no? y también la empresa Triangular Pixels ha publicado otro vídeo en este caso de un Sim Diplomacy un juego que no se podrá comprar al menos de momento ya que lo llevan a ferias y eventos y sobre el espacio disponible en escala de habitación pues podemos ver cómo van aprovechando todo el rato el espacio disponible en el sentido de que vamos pasando salas en las que tenemos que resolver pues puzzles por ejemplo tenemos que conectar algo para poder abrir una puerta o incluso desatornillar una tapadera de un conducto de ventilación agacharnos meternos dentro del conducto atravesarlo y más o menos vas dando vueltas todo el rato aunque imagino que jugándolo pues te darás menos cuenta y de esta manera pues es todo el rato en movimiento y vamos nunca te llegas a chocar dado que está pensado para eso para aprovechar ese espacio y Life for Speed se hace compatible con HTC Vive a través de OpenVR que es lo mismo que SteamVR pero sin Steam así que añade soporte para este casco y además en la actualización también añaden soporte para 0.7 de Oculus por lo que todo se prepara para disfrutar de este simulador en las versiones comerciales No, 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 no. Juegos, en este caso Off-Pick Games, ha creado una campaña en Kickstarter para Valiant, un título que ya el año pasado publicaron una alfa jugable, compatible con DK2, y se trata de un juego en el que combatimos a caballo contra otros jugadores, ya que es multijugador, y será compatible con HTC Vive y con Oculus Rift, lucharemos con lanzas, con arcos, tendremos diferentes clases, además tendrá sonido 3D, lo que entendemos como bien oral también, y nada, la verdad es que tiene que ser curioso el tema de, con los controladores, controlar la lanza, y jugar ahí en cooperativos con tus compañeros de equipo, ya que sonarán partidas de 8 contra 8, y meterle ahí espadazos a la gente, o lanzas. Sí, sí, pueden hacerse ahí buenos duelos. Y en cuanto a la campaña, pues el objetivo son 15.500 dólares, que tienen que recortar antes del 14 de enero, y lo que pretenden con este dinero, pues es mejorar el juego, y crear también más modos de juego, además de mapas, armas, y nuevas clases. Y una cosa curiosa que también lleva al juego, es que, bueno, es un juego pensado para la realidad virtual, y ya que se trata de un juego de combate medieval, pues ya que llevamos un dispositivo en la cabeza, pues hay un modo en el que nos pone lo que serían los bordes del casco, ¿no?, del casco medieval, el casco que nos protege, y ya que tenemos el peso y eso, pues nos puede dar una cierta inmersión, ¿no?, de creernos que te llevamos el casco en concreto. Sí, ahí el reducido FOB puede ayudar. Sí, sí. Volvemos de nuevo a la Playstation Experience 2015, y es que se han presentado nuevos juegos para la Playstation VR, como por ejemplo, Red Infinity, un juego, una especie de shooter musical, psicodélico. Fue un remake que ya salió en 2001, y bueno, el juego funcionará a 60 frames por segundo, y tendrá audio 3D. Sí, sí, también por parte de Ubisoft llega Eagle Fly, un juego en el que seremos un águila, y tendremos que volar por la ciudad de París. En principio, según comentaban, pues era un desarrollo que estaban haciendo ahí en plan, pues Assassin's Creed, digamos. Y bueno, evolucionó a un juego multijugador en el que tendremos capture de flash, capturar la bandera, y nada, tendremos que aprovechar todos los recovecos y trucos de la ciudad para ir ahorrando tiempo. Y bueno, una experiencia curiosa, y que según comentan, pues funcionará bien de cara a los mareos, ¿no? Y nada, se trata de una opuesta por Ubisoft, o sea, de Ubisoft por la realidad virtual. También importante es Combat 7, el juego bajo Unreal Engine, este simulador de aviones, un poco arcade, todo hay que decirlo, también promete en realidad virtual. Sí, la verdad es que le viene como anillo al dedo, ¿no? Este tipo de juego en cabina, como bien sabemos, funciona muy bien, y nada, con ganas de ver más. Yo espero que le añadan un modo cooperativo, y poder disfrutarlo con algún compañero, ¿no? Y luego también, para quien quiera trabajar aún más, Job Simulator también sale para PlayStation VR. Bueno, gran juego, la verdad es que me lo pasé muy bien cocinando. Es divertido. Cuando lo probamos ahí en GageCon también. Y nada, interesante precisamente con este juego, con el que salieron aquellas declaraciones de los de los 360 grados, como bien sabes. Sí, sí. Pero nada, si estando centrado la acción delante, no hay ningún problema. Y luego también nos pueden faltar zombies, de modo zombie taxi, esto ya es un juego que mezcla zombies con taxistas. Habla que verlo en realidad virtual. Una especie de juego de estos crisis taxi, ¿no? Sí, además también han presentado 100 feet robot golf, que nos pondrá, pues eso, en el papel de un robot gigante para jugar al golf. Podremos destruir los edificios, y nada, seguro que es un juego para echar unas risas. Sí, sí. Nada, el catálogo de PlayStation VR sigue creciendo, y bueno, la apuesta está ahí a ver cómo responde el público. Sí, también mencionar que han anunciado Psychonauts, In the Rombus of Ruin, una precuela de Psychonauts 2, que bueno, también llegará a PlayStation VR. Y dejamos los juegos y os hablamos ahora de una aplicación que nos ha llamado bastante la atención. Se trata de Cámara Carboard, que podéis disfrutar ya en Android, y la verdad es que es una aplicación bastante curiosa, porque nos permite hacer fotografías en 3D y 360 grados. Y bueno, yo creo que es el futuro de lo que será el envío de imágenes, las imágenes 2D que harán obsoletas, pues no es lo mismo enviar una imagen 2D que enviar algo, lo que te puedes meter dentro y ver, pues eso, la profundidad, ¿no? Gracias a ese 3D. Y además las hace muy bien, yo la he probado y si está todo estático y tal, la quedan pero muy bien, con muy buena calidad y yo qué sé, está chulo enviar una habitación a alguien que no conozca o un entorno. Claro, efectivamente. A mí también me gustó mucho. Yo, ese es uno de los planes, lo que has mencionado, que será el tema del social, ¿no? El poder compartir las imágenes, te mudas a un sitio o vas de visita a un sitio, haces tu foto y mira, mira qué chulo. Y para cerrar las noticias os recomendamos cuando tengáis un rato y queráis disfrutar de un buen corto de la realidad virtual, un Cannibale. No tiene desperdicio, es una especie ahí de documental, ficticio, de cómo afecta la realidad virtual a la sociedad, cómo puede aislar y esa dificultad de distinguir la realidad de lo virtual, 100% recomendado, es muy bueno. Bien, entramos ya en tiempo de tertulia. Como hemos adelantado al principio, hoy contamos con Alejandro Castedo, el programador líder de Stormborn Studio. Y vamos a hablar también un poco de su juego Runes The Forgotten Path. Y bueno, pasamos a saludarlo. Muy buenas, Alejandro, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas, Alejandro. Pues antes de empezar con Runes y hablar también, que hablaremos sobre HTC Vive, pues cuéntanos un poco de dónde viene tu interés por la realidad virtual y cuál fue el primer dispositivo que tuviste oportunidad de probar. Bueno, pues yo un poco como todos, todos somos jugadores, que llevamos jugando a juegos desde que somos pequeños y siempre hemos querido, yo qué sé, estar más inmersos en esos mundos virtuales. Y entonces desde que conocí el Oculus, básicamente con el Kickstarter en 2012, pues fue todo este interés y pedí un developer kit, uno, un developer kit, y ese fue el primer dispositivo de realidad virtual que pude probar. Entonces, ¿entonces fuiste backer o lo pillaste ya después? No, lo pillé después, lo pillé después. Como yo. Muy bien. Pues, y en cuanto a Storbon Studio, sois un estudio dedicado 100% a realidad virtual y también, bueno, cuéntanos cómo surge. Sí, pues te cuento. Storbon Studio surgió en Italia, en Trieste, básicamente en una noche de cervezas con unos amigos. Y yo llegué un poco más tarde, básicamente ellos tenían un programador que era amigo suyo, con el que trabajaban, pero luego por motivos de trabajo y motivos personales, pues se tuvo que ir del equipo. Y yo un día, aquí, porque yo estoy en Trieste, no sé si lo sabré, yo estoy aquí en Trieste haciendo un doctorado en física teórica, mi primer trabajo no es como programador. Y viendo un meeting de realidad virtual aquí en Trieste, me acerqué y conocí a los chicos del equipo y pues me entró toda la curiosidad y desde entonces pues trabajamos juntos. ¿Y hay más españoles en vuestro equipo o eres el único? No, soy el único. Todos son de Trieste, son aquí todos italianos. ¿Y qué fue lo que os llevó a apostar por la realidad virtual? Pues básicamente fue cuando yo empecé con ellos, teníamos el Developer Kit 2 y la verdad es que siempre nos han gustado estos tipos de fantasía, juegos de fantasía, estar dentro de un mundo y dejarte llevar por la historia. Y la verdad es que nos pareció impresionante las cosas que se podían conseguir con estos dispositivos de realidad virtual. Y nos entró Gus Anillo pues con los primeros dispositivos como el Razer Hydra y luego vimos el STEM y como que no y luego ya pues nos dejamos llevar y básicamente cambiamos todo el proyecto a realidad virtual. El STEM cae y sigue todavía coleando. Estamos esperando aún. La eterna pregunta, ¿cuándo llega se retrasará aún más veces? No, y además hablamos con los chicos de STEM para pedirles un Developer Kit, pero es que por lo visto tenían problemas de todo tipo y si querías conseguir uno, nos ofrecieron mandarnos uno, pero a precios desorbitantes. O sea, miles de euros, digamos. Joder. Por suerte ha llegado a HTC Vive. ¿Nos puedes contar un poquito cómo lo conseguisteis cuando realizasteis la solicitud, cuándo llegó? Sí, pues la cosa fue un poco graciosa porque se abrieron las solicitudes y cualquier equipo, cualquier persona podía echar una solicitud para pedir el bike, pero claro, como sabréis, miles y miles de personas echan una solicitud y la verdad es que no era el método más directo para conseguir el bike. Por lo que nosotros hicimos fue, algo un poco gracioso, escribimos una carta con nuestros proyectos y nuestras ideas de cómo se iba a adaptar nuestro juego al HTC Vive y básicamente bombardeamos a toda la sede de Valve, a sus e-mails, a todas las personas. Creo que debimos mandar unos 50 e-mails una tarde. Al final por pesado dijeron, vamos a enviárselo a esta gente ya. Pero fue muy gracioso porque al día siguiente recibimos un e-mail que decía, vuestro HTC Vive está en correos. Al día siguiente. Madre mía. Y sí, desde entonces, vamos, a Valve tiene el corazón. No, está claro, si le cuentas y le gusta la idea, ¿no? Pues eso, pues la apoyan. Bueno, pues, ¿y cuál fue esa primera impresión? ¿Lo probasteis en ese momento cuando os llegó o ya la habéis probado en algún tipo de evento? No lo habíamos probado nunca. Entonces, cuando nos llegó, pues fue básicamente Navidad para nosotros. Lo abrimos, lo pusimos, nos bajamos todas las demos porque cuando te llega el Vive te dan acceso a una zona de Steam privada para desarrolladores. Y nos bajamos las demos y la primera demo que probamos fue la demo de los globos que habréis probado. Ah, sí, sí. Y, bueno, ese momento en el que tú enciendes el globito y le das y te vibra el controlador y dices, uy, uy, ¿dónde estoy? Ese momento yo creo que no se me olvidará nunca. Es curiosa esa demo tan simple, pero que coges el globo con los dos controladores y parece que lo sientes, ¿eh? Yo creo que fue la primera vez que sentí presencia total, la verdad. Sí, no, desde luego que te lleva a otro lugar. La primera vez que estaba jugando con los nobitos lo empujé para abajo y le quise dar una patada. Nos faltan más sensores. Sí, sí, ya te digo. ¿Y qué fue lo primero después de los globos? O sea, porque los globos básicamente es en la sala esta blanca, ¿no? Empiezas a ir a tontear con los nobitos y tal. Claro, claro. Y la siguiente que probamos fue la de Portal, cómo no. Le teníamos unas ganas bestiales y la verdad es que la demo es impresionante. Creo que es la única demo del HTC Vive que está hecha con el motor Source 2. Creo que todas las demás están hechas con Unity y la verdad es que aprovecha el motor y las capacidades del Vive al máximo. Es impresionante. No sé si lo has dicho. ¿Has dicho cuándo llegó? Nos llegó en agosto. En agosto. Sí, a mediados yo creo. Sí, bueno, entonces recuerdo que lo abrieron en abril. Pues bueno, no está mal. Sí, no está mal. Unos meses después y después de insistir, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, ¿habéis tenido que hacer hueco para esa escala de habitación? ¿Habéis movido muebles o lo tenéis ya todo pensado? Pues sí, yo he movido todo. Yo tengo uno en casa y mi salón ha cambiado. Ya no es mi salón, ya es la sala de realidad virtual. Y sí, por ejemplo, yo aquí en mi salón tengo un espacio de dos y medio por dos, básicamente. Pero luego tenemos otro chico que también tiene otro en casa y tiene un espacio de dos coma cinco por tres. Pero hemos hecho pruebas y hemos llegado a casi cuatro por tres, algo así. ¿Y tenéis dos HTC? Eso es lo que iba a decir. No, tenemos tres. ¿Pero se enviaron los tres o luego cómo...? No, nos enviaron uno y luego pues empezamos a sacar un par de vídeos y tal y los debieron ver o algo y nos llamaron y nos preguntaron que si necesitábamos otro. Y le dijimos que si nos mandaban otros dos, pues mucho mejor. Y nos lo mandaron. Que no se entre la gente, que esto es como gente muriéndose de hambre y vosotros con tres. Cuidado. Sí, la verdad, es que a todos nos gustaría tener uno. Igual que tenemos el de cada uno, pues mira. Sí, sí. Y en cuanto al tema del cable, ¿habéis pensado algo? ¿Tenéis alguna solución o estáis ahí peleando con él? Pues la primera vez que lo recibimos, tenemos una lámpara de Ikea que va desde el suelo hasta el techo y le pusimos el cable ahí encima. Y lo cual nos pareció que iba a ser la idea más tabulosa básicamente del mundo, tener el cable colgando por arriba. Pero luego después de un par de semanas, la verdad es que el cable lo quitamos ahí y ya ni nos enteramos del cable. Yo creo que a base de, yo qué sé, tu subconsciente te hace olvidarte de él básicamente. Los primeros días sí hay el cable, luego ya como si nada. Puede ser peligroso, ¿eh? Que lo pises o lo que sea y la líe, ¿eh? La verdad es que el cable lo hemos pisado y repisado y la verdad es que es bastante resistente. Y en cuanto al hardware que utilizáis para desarrollar y probarlo, ¿qué equipo tenéis? Pues yo programo con mi ordenador personal que es un, bueno básicamente lo más importante es la tarjeta gráfica. Yo tengo una GTX 770, lo cual es muy justito pero me vale para programar básicamente. Y luego tenemos un equipo grande que es con el que probamos ya más el juego, los gráficos y con lo que básicamente le ponemos a trabajar. Que tenemos uno con una GTX 980 y los dos equipos tienen 16 gigas de RAM. Pero sí, básicamente no hemos visto ningún problema con las CPUs. Yo tengo una CPU bastante antigua, tengo una i7 de la primera generación. Mientras que en el otro ordenador, en el grande, tenemos un i7 de nueva generación. Pero la verdad es que en la CPU ninguna diferencia. ¿Y os va bien el tema de rendimiento? Me refiero, quiero decir, si llegáis fácilmente a los 90 frames. La verdad es que hay que tener más cuidado que haciendo juegos normales, eso es verdad. Pero con la GTX 980 la verdad es que no hemos encontrado muchos problemas. Sí que tienes que cortarte un poco a la hora de poner mucha geometría, mucha textura. Pero si lo mantienes en algo razonable, la verdad es que estamos consiguiendo muy bien mantenerlo. La verdad es que también Unity y el plugin de Valve están mejorando mucho y cada vez es más fácil alcanzarlos. Y en cuanto a esta versión de desarrollo que tenéis, ¿creéis, suponiendo que la versión comercial tenga las mismas características? Porque sí que es verdad que ahora anunciaron hace poco que van a presentar en el CES una nueva versión de desarrollo. Bueno, con lo que tenemos actualmente, ¿creéis que es suficiente para esa versión comercial? En tema de resolución, foc, seguimiento... Yo personalmente para mí sí. Lo único que le falta es un poco la ergonomía. Pero yo estoy seguro que eso lo hará mejor. Sí, ahí coincidimos todos. Sí, sí, sí. Empieza a pesar un poco. Pero en cuanto al resto, la verdad es que una vez estás dentro y te sumerges en el juego, ya te olvidas. Estás dentro. Y es la primera vez que lo he conseguido sentirme así. Aunque es verdad que tampoco he probado en la versión final del Oculus, así que no sé. Pero supongo que se ha parecido. Es muy similar, sí, sí. Vale, y en cuanto al desarrollo con HTC Vive, ¿qué tal el SDK? ¿Se está dando muchos problemas? ¿Manejáis bien? La verdad es que lo han mejorado mucho, incluso desde agosto, que lo empezamos a usar. A día de hoy es muy, muy, muy sencillo de utilizar. El plugin de Unity, porque trabajamos en Unity principalmente, el plugin de Unity es básicamente plug and play. Tú lo pones y funciona directamente. Las herramientas y... Bueno, la verdad es que, para deciros un poco, cuando tú arrancas el Steam, tú tienes una herramienta que es SteamVR, que la arrancas y controla todo. Vosotros habréis utilizado mucho el DK2 de Oculus y sabéis los problemas con el Extended Mode y el Direct Mode. Básicamente aquí hay cero problemas. Todo funciona directamente con el compositor de Valve. Y a la hora de desarrollar es muy, muy sencillo. Básicamente el plugin de Unity funciona por sí solo. Te pone los controladores y el headset directamente en el juego. Y luego es tu habilidad, básicamente. No nos está constriñando de ninguna manera su software. Y Alejandro, en el vídeo que aparece en vuestra web, también hemos visto que tenéis ahí el Oculus funcionando. Imagino que también habéis trabajado con este dispositivo, ¿no? Sí, la verdad es que trabajamos al principio cuando estábamos usando el motor de Unreal. Pero desde que pasamos a Unity no hemos usado el Oculus para nada. Intentamos hablar con Oculus para ver si nos conseguían un kit del Touch, porque lo que queremos hacer es adaptarlo. Pero por el momento solo silencio. Entonces, vamos a esperar adaptar. Aunque por la experiencia que tenemos con el Oculus, suponemos que no será muy difícil. Si las herramientas son similares a las que conocemos, supongo que la adaptación no debe ser algo imposible. Básicamente requerirá un par de meses, vamos así. ¿Y por qué cambiaste de Unreal a Unity? Básicamente cuando empezamos a utilizar el HTC Vive, las herramientas de los controladores, etcétera, eran bastante malas en Unreal. Y luego a la hora de gráficos, todos sabemos que en el rendimiento, encontrábamos bastante más problemas. Al final fue una combinación de factores y estábamos consiguiendo todo lo que necesitábamos con Unity, así que estamos contentos. Bien, pues habéis trabajado con ambos, con Oculus y ahora estáis con HTC. Y así comparando, ¿cuál creéis que da menos problemas? ¿O creéis que el motor os libera de dicha integración y nos tenéis que preocupar por la compatibilidad? Hombre, la verdad es que es un poco injusto ahora mismo hablar de Oculus contra Vive, desde mi punto de vista. Porque la última vez que utilicé el SDK del Oculus, la verdad es que tenía problemas. Yo creo que ahora debe estar mucho mejor. Pero con el Vive, la verdad, te libera totalmente. No hay que pensar casi nada. Entonces es solo el trabajo que tú quieras poner al juego. Bien, y de cara al desarrollo, pues eso será compatible con Vive, también con Oculus Rift, con los visores. Y yo la duda que tengo es si tendréis que hacer como versiones diferentes o el propio motor os libera de esto. Digamos que al utilizar SteamVR, pues sabemos que tiene soporte también para Oculus Rift, aunque actualmente no es que funcione muy allá. ¿Cómo lleváis este tema? Claro, lo ideal sería que ocupase de todo el asunto de cambiar de Oculus a HTC Vive, etc. Lo que pasa es que no entiendo cómo va a funcionar con los controladores, a menos que los integre de alguna manera. Pero esa es una integración que va a tener que hacer Valve. Si yo tuviese que hacer una apuesta ahora mismo, supongo que lo que tendría que hacer sería integrarlo de manera que el juego detectase con qué te conectas. Y entonces, básicamente, darte la versión. Básicamente, no es la versión, es simplemente qué controlador. Es como si en un juego juegas con un volante o juegas con un gamepad. Pues básicamente eso, como una opción que el juego detecte con qué estás jugando. Lo que pasa, Alejandro, es que luego, o sea, si lo haces compatible vuestro juego, luego hablaremos un poco del juego que estáis desarrollando. Pero no será tan fácil, o sea, que te lo detecte con Oculus, que te lo detecte con HTC, cuando a lo mejor puedes jugar con esclava de habitación. Oculus también ha dicho que ahora se puede, pero vas a tener parámetros que a lo mejor van a ser muy diferentes en un controlador u otro, en un visor u otro. Por lo que a lo mejor tendrías que desarrollar, imagino, como dos versiones en paralelo, ¿no? Es cierto, pero es un poco pronto para saber este tipo de cosas. A ver, no he cogido ni siquiera los controladores del Touch, así que no sabía decirte. Porque sí es verdad que para el juego estamos planeando exactamente qué botones, cómo los botones y todo este tipo de detalles. Así que supongo que sí que tendremos que hacer un trabajo serio para soportar ambas versiones. Es que es jodido, como desarrolladores, hemos hablado ya con unos cuantos y claro, hay mucha duda, hay mucha incertidumbre. A día de hoy solo hay kit de desarrollos, sí que está SteamVR ahí detrás para hacer compatible con uno u otro, pero es todo un reto a la hora de desarrollar un juego ahora mismo. Sí, sí, estoy de acuerdo. Pero lo único que puedes hacer es una apuesta, ¿no? Entonces nosotros vamos a apostar por el Vive por ahora y si conseguimos un Touch, pues lo intentaremos también. Bueno, y hablando ya de más dispositivos, no sé si habéis tenido la oportunidad de probar o de intentar desarrollar para OSVR el casco este que hay de código libre que lo está distribuyendo Razer. No, la verdad, nunca, 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 no tengo casi información al respecto a ver lo que conozco de la web, pero básicamente. Ni tenemos un headset ni lo hemos probado. Seguro que os darían uno. Siguiendo hablando de HTC Vive, bueno, hace nada, se ha conocido el retraso que se va a abrir de 2016, esa versión comercial que supuestamente iba a llegar ahora a principios de año y en versión reducida en diciembre. ¿Os afecta para bien o para mal en vuestros planes? Hombre, a nosotros personalmente nos afecta para bien porque nos da más tiempo para terminar la demo. Claro. Entonces, a nosotros nos viene muy bien. ¿Que queréis sacar una demo que coincida ya cuando estén disponibles los...? Sí, a mí en este momento pues incluso es posible que seamos capaces de terminar la demo antes y terminar un primer episodio del juego, digamos, para la salida del Vive. Así que a nosotros nos viene muy bien. Y de cara a la realidad virtual en general, a los entusiastas, a todo el mundo así en general, ¿crees que es bueno este retraso? Yo creo que sí. Yo creo que sí porque lo que iban a sacar básicamente tiene la pinta de que iban a sacar estas 7.000 unidades que iban a distribuir ahora entre desarrolladores y iban a salir sin apenas juegos porque, la verdad, hay muy pocos juegos. No tenemos información de juegos grandes ni de grandes impresiones y todos los desarrolladores que están haciendo han dicho, uff, que menos mal. Y en cuanto a las ventas, ¿crees que se podrá ver afectada las ventas de HTC Vive al salir, en teoría, después de Oculus Rift? Hombre, yo creo que si sale después sí que se van a ver afectada. Porque había mucha gente que lo que quiere es un dispositivo de radio virtual ya. Y si el Vive iba a estar disponible pues se lo compraban. Pero ahora, claro, ahora no sé. Sí, bueno, ahora estaba el tema de la habitación. Aunque a Zoom se dice Palmer también soporta habitación. Pero bueno, ya lo sabíamos también de antes de que los Constellations eran capaces de ello, ¿no? Aunque, bueno, está la pega ahí que dice de la oclusión. Aunque yo vosotros, ya que hablamos de esto, habéis tenido problemas de oclusión. O sea, de que os tapéis con los mandos y os haya pasado ahí que no funcionen bien. No, la verdad es que problemas de oclusión nunca. O sea, el sistema de tracking del HTC es muy impresionante. A mí me parece una de las mejores y más sencillas ideas que ha habido en realidad actual. Sí, nosotros por lo que hemos podido probar en eventos y ferias, pues nunca nos ha dado ningún problema. Por lo menos que nos hayamos dado cuenta. Y eso que hemos hecho también en locura. Pues alejándose, tirándose por los suelos. Sí, luego a lo que nos contaba algún desarrollador, creo que era Carlos Coronado, Ramón, que igual si tienes algún espejo o algo por ahí cerca te daba problemas. Vosotros no habéis tenido ningún problema. Si los colocáis bien, funcionará. No, la verdad es que estoy pensando y no tenemos espejos cerca. Así que a lo mejor es un problema que no hemos descubierto, pero por el momento no. Pero yo creo que ese tema de los espejos, en teoría, se me puede recomendar no tengas espejos y ya está. No, yo que sé. A lo mejor imagínate que tienes por ahí algún, en la pared, dejas algún cuadro, o sea, lo que te digo, que refleja en el cristal. O sea, no me refiero a que tengas un espejo. Ah, no, sí. Sí, es verdad. Eso lo habían hablado. Y ha habido un post en el foro de Valve que por lo visto han hecho ya un código que se ocupa de eso y ya no tiene problemas con eso. Bien, pues vamos a hablar un poco ya de runes. Cuéntanos un poco en qué consiste este juego, Alejandro. Pues básicamente el juego, eres un mago que se ha despertado de un sueño muy largo. No os voy a revelar muchos spoilers de la historia, pero básicamente te despiertas en un mundo desolado y eres un maestro de las runas y puedes hacer básicamente hechizos con tus manos y puedes combinar diferentes runas de diferentes maneras y hacer básicamente hechizos a tu medida. Y va a ser un juego que va a estar muy centrado en la historia y en el desarrollo narrativo. Porque una de las cosas que a mí me parece que se echa en falta en esto de la realidad actual, especialmente con HTC Vive, son juegos-juegos. Hay mucho minijuego, mucho hacer esto, algo, otro, pero no hay muchos juegos que sean historia y que tengan una narrativa importante. Es verdad que, por ejemplo, The Gallery, The Gallery sí que tiene una buena pinta en ese aspecto, pero aparte de ese no veo mucho más. Entonces, aunque hemos querido hacer algo que de verdad metiese al jugador dentro de la piel de un personaje y que hiciese sentir cosas que no puedes sentir en el mundo real, básicamente. ¿Y qué es lo que aporta la realidad a vuestro juego que sin esta sería totalmente diferente? Bueno, a primera vista lo más evidente. Utilizas tus brazos para hacer los hechizos. Yo creo que es una cosa que hemos querido hacer todos desde que jugamos a Skyrim. Entonces, te meto directamente. ¿Te sientes tan poderoso cuando haces el hechizo de bola de fuego y lo tiras? Eso es un sentimiento que lo tiene que probar todo el mundo, de verdad. Sí, yo en este caso me imagino, porque siempre me ha gustado Dragon Ball, poder tirar un Kame, ¿no? Y ahora que sale la nueva película de Star Wars, pues he estado implementando hechizos de telequinesis y te sientes como Darth Vader. Ya, es que tienes que ser curioso. Es que fíjate, me encanta ese tipo de juegos así de... Bueno, no es que sea un juego de disparos lo vuestro, pero básicamente al poder lanzar hechizos y tal, pues... Mira, estoy implementando una demo multiplayer que nos gustaría en algún momento lanzar. No es prioridad, pero estoy experimentando con ello. Y esconderse detrás de una roca y salir a disparar a otra persona, que además le ves que está ahí, eso es lo más impresionante que he experimentado yo en la realidad. Bueno, y en cualquiera realidad. Es que en el multijugador ahí es que... Es otra historia, ¿eh? Es otra historia, es otra historia. Entonces, aparte de lo de las manos y tal, ¿algo más que queréis que aporte la realidad virtual al juego que no se hubiera podido hacer? Lo que aporta es la inmersión. Y básicamente es que... Cuando tú juegas un juego, yo qué sé, juegas un Metal Gear, juegas a Skyrim, un Fallout, pues sí, la historia está ahí y te sientes muy inmerso, pero cuando estás de pie, porque esto también aporta mucho, estar de pie y ver las cosas a tu alrededor y vamos a tener narrativa con voces, vamos a tener un voiceover, la verdad es que cambia todo, todo cambia. Es difícil de explicar, es difícil de explicar. Lo más sencillo de explicar es lo de los hechos. Sí, sí. El resto hay que experimentarlo. ¿Y lleváis mucho tiempo con el desarrollo? ¿Cuándo empezaste? El desarrollo empezó en el 2014, pero básicamente lo reempezamos de cero este año. Entonces tenemos un equipo nuevo, tenemos artistas nuevos, tenemos un guión rehecho. Básicamente lo hemos reempezado de nuevo desde marzo o así, y básicamente desde que conseguimos el Vive es cuando hemos empezado a echar para adelante más fuerte. Entonces ahora por fin ya tenemos una demo jugable en la que el sistema de hechizos está implementado, que es una de las cosas más importantes, y el sistema de locomoción, que lo habréis visto en el vídeo. Y básicamente las cosas de jugabilidad están ya en su lugar y ahora básicamente estamos desarrollando assets 3D, modelos, texturas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero va bien, va bien. Y bueno, antes has comentado que entiendo que lo empezaste sin realidad virtual y ahora cuando lo empezaste de nuevo ya sí que todo pensando en realidad virtual, ¿no? Sí, básicamente todo se comenzó con realidad virtual en la cabeza primero y posiblemente, pero en un muy segundo plano a día de hoy, juegos sin realidad virtual. Entonces eso es aún una opción, pero la tenemos que plantear muy bien. Va a depender mucho del financiamiento que consigamos, etcétera, etcétera. Y bueno, no sé si habéis desarrollado antes juegos sin realidad virtual. ¿Crees de cara a crear el juego que cambia mucho? ¿Cómo pensar, no? ¿O la jugabilidad, cómo enfocarla? Cambia todo. Y lo que más cambia desde mi punto de vista son los controladores. Los controladores hacen que cualquier cosa que tú hagas programando el juego sea algo que no ha hecho nadie nunca. O sea, básicamente coger una palanca es una cosa que es nueva completamente. Cogerla, moverla, sentirla. Entonces cualquier pequeña cosa, por pequeña que sea, es algo que no se ha hecho nunca y es muy excitante, la verdad. No, 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 que te entiendo si es que es verdad. Al principio nos vamos a parar incluso con esas cosas. O sea, cuando cojas un objeto vas a decir, Dios, qué guapo, y solo estás cogiendo un objeto. Es que es eso, es eso. Entonces le pones detalle y atención a cosas que no habías jamás considerado en un juego normal. Es lo que hemos dicho muchas veces. El videojuego estaba en un punto muerto y ahora se está reinventando. Y es otra historia jugar de esta manera. Por ejemplo, tenemos una mecánica que os voy a contar, que es muy divertida. Como os digo, el mago se despierta y le faltan sus memorias. Entonces lo que vas a hacer en el juego va a ser investigar tus memorias. Entonces tenemos una mecánica en la que puedes ver tus memorias flotar delante tuya y puedes agarrarlas con tu mano. Básicamente echas la mano hacia delante y agarras la memoria. Y la coges y la arrastras hacia tu cabeza y entras dentro de la memoria. Y esto suena sencillo, pero es impresionante. Es que es eso, es que lo escuchas así y dices, ¿qué tiene eso? Es como lo que decimos, coges el objeto, o sea, no tiene nada, ¿no? Pero es que cuando, como dices tú, cuando te metes dentro y lo haces, es que es totalmente diferente. Y una cosa que es muy impresionante también es en nuestro sistema de locomoción, en el que pasas a tercera persona, ponerte de rodillas y verte a ti mismo, al personaje principal. No sé, te da esa sensación como de conexión. Entonces mucha gente dice, no, es que te rompe la inmersión, pero desde mi punto de vista este sistema es muy bueno porque no te rompe la inmersión. Sí, luego te preguntaré aún más sobre él, pero es que básicamente es como si saliera tu alma del cuerpo, ¿no? Y te ves ahí. Sí, sí, sí. Pero funciona muy bien. A mí, por ejemplo, nosotros también probamos con cosas tipo el blink, de mover el... Sí, el teletransporte, básicamente. El teletransporte, pero no sé, a mí me cortaba un poco. Y lo probamos y sí, funciona bien en el sentido de que no te da mareos, pero no sé. Yo es que la verdad es que la solución que hace, bajo mi punto de vista, sin haberla probado lógicamente todavía, pues yo creo que la veo buena. O sea, es que lo del teletransporte al final, yo lo he podido probar no exactamente el sistema de blink, pero sí que probamos una demo de David, pues una persona estaba desarrollando una demo de arquitectura y tal, y teletransportadas por el escenario y... Era raro, era raro. Era muy raro, ¿eh? Y no sé, al final... Sí, a mí como que me corta un poco, yo qué sé, el rollo de estar ahí. Más que nada, también es porque empezabas a darle al botón y me da pum pum, empiezas a teletransportarte de un lado a otro el toque de Dragon Ball, ¿no? Con lo que he hablado antes, ¿no? Pues eso. Sí, por ejemplo, eso es una de las cosas que incluso con nuestro sistema podrías hacer, ¿sabes? Lo de teletransportarte pum 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 pum, pero hemos implementado una cosa de tal manera que no puedas hacerlo seguido, sino que tengas que esperar como cinco segundos para poder teletransportarte de nuevo, básicamente, ¿sabes? Para cambiar a tercera persona y volver a andar. Ah, vale, que no teletransportaste, sino el tema de la andar. Exacto, porque básicamente el mago va a tener que hacer como un hechizo, entonces va a tener que hacer una animación y tal, entonces va a tardar, no vas a poder hacerle el león. Bueno, ya que estamos hablando del sistema de locomoción, con lo que lo habéis probado y tal, cero mareos, ¿no? Cero, cero mareos. La verdad es que cuando empezamos pues estábamos intentando, yo qué sé, porque a lo mejor te mueves con el personaje y que la cámara le siga o que en vez de que sea instantáneo que te veas, que se acerque o se aleja la cámara y no, al final lo que funciona es como lo tenemos implementado en el vídeo que habéis visto. Es que eso que has dicho es importante porque al quedarse la cámara fija en tu cabeza es lo que hace que no te mares nada porque simplemente ves el movimiento, el avatar, ¿no? El ejemplo que pongo yo es, imagínate que estás controlando un coche de tele dirigido, es lo que estás haciendo. Claro. Tú no te mareas cuando estás manejando un coche de tele dirigido. Porque no es lo mismo que entre esta persona que la cámara lo vaya siguiendo. Se va a hacer un poco raro, incluso puede llegar a marear. Entonces, a mí no me mareaba, la gente del equipo no me mareaba, pero claro, por si acaso no estábamos convencidos y lo que hemos hecho ha sido llevar la demo de locomoción a un par de ferias de cómics que ha sido aquí en Italia lo han probado alrededor de 200 personas y cero, cero se han mareado. Entonces yo creo que es una buena indicación. Sí, son buenas noticias. Pasa que para un juego con más acción, ¿no? Aunque no sé, bueno, hasta qué punto llegará a ponerse la cosa complicada, ¿no? Pero yo me imagino para un shooter, ¿no? O algo así más frenético, pongámonos... Yo creo que para algo más frenético no es un sistema más ideal. Claro, pero para eso frenético, yo no sé si existe un sistema ahora mismo que no sea un andador, ¿no? ¡Ah! Eso sí, eso es otra. Pero yo creo que si es frenético de verdad, te pones un andador y a los 5 minutos vas a estar agotado. Eso también. Vamos a probar el sistema de Carlos Coronado. También te mueve bastante rápido y de hecho en su vídeo sale también disparando y tal. son opciones, pero lo que es el shooter como lo conocemos clásicamente, ahí hay que buscar otra solución y ya veremos si efectivamente los andadores pero es eso, el cansancio que te puedes pegar. Sí, el shooter debe ser pateo. Yo creo que tenemos en la cabeza lo del shooter, pero yo creo que es algo que no funciona muy bien. Entonces, a lo mejor con un sistema tipo Blink, no sé, como la demo de Unreal del tren, ¿sabéis cuál digo? Sí, el bullet train ese. Ese, ese. Pues lo mismo ahí, pues yo que sé, no sé. Pero yo creo que el shooter que conocemos de toda la vida no se adapta perfectamente a la idea virtual. No, y aparte es que, bueno, para los que habéis jugado Bainball o Airsoft es que no puedes estar todo el rato veándote los pateos ahí, al final vas con calma, vas más táctico y te lo pasas igual de bien. Por lo menos yo bajo mi experiencia personal y no no es el Call of Duty o el Battlefield ahí, venga. Ah, que si fuera un Battlefield o así, joder, si es que hay vehículos para qué te vas a pegar un patio o el otro, ¿no? Pero bueno, cuando entres a una sala así y tal, al final tienes que moverte, ¿no? O si te destruyen el vehículo en medio de desierto que hacen. Te tiran otro o a asustar al comandante de un helicóptero que te tiraba jeeps. Muy bien, pues y volviendo un poco al juego, antes comentabas que tenías un episodio, ¿cómo tenéis pensado que sea largo? ¿Va a ser por episodios? ¿Qué nos puedes contar? Pues en principio la idea era hacer el juego completamente. Lo que pasa es que va a depender mucho de la financiación, como te decía. Entonces lo que hemos planeado ahora mismo es un episodio que durará, yo que sé, alrededor de una hora, hora y media y es lo que vamos a hacer ahora mismo, es lo que vamos a intentar terminar este episodio. Luego, yo que sé, con que hay mucha financiación, pues a lo mejor hacemos un juego directamente y no lanzamos el episodio, pero yo creo que la idea de los episodios es que están bien. Entonces vamos a terminar este episodio y vamos a ver qué financiación conseguimos y desde ahí. Bien, y vamos a retomar un poquito más ese sistema de locomoción que hemos hablado ya un poco, pero vamos a detallarlo un poco más. Entendemos que vamos a jugar con escala de habitación y luego efectivamente pasamos a tercera persona para desplazarnos a distancias un poco más largas. Cuéntanos un poco de detalles sobre la escala de habitación, qué dimensiones, si va a haber guías, cómo vamos a saber que nos salimos del perímetro. Sí, básicamente ahora mismo estamos utilizando el sistema de chaperon de Valve en el que si te acercas a los límites impuestos por ti mismo pues aparece una pared básicamente holográfica y básicamente lo ideal en el juego, en nuestro juego es que tengas el mayor espacio posible. Pero lo bueno del sistema de locomoción que tenemos es que incluso si tienes un espacio muy pequeño funciona muy bien porque puedes acercarte a cualquier punto del escenario y ir ahí con tu personaje. Entonces te puedes acercar a cualquier lugar para investigarlo perfectamente. Pero claro, si tienes un espacio más grande pues es mejor. ¿Cómo se os ocurrió esto? Porque hasta ahora pues se había visto el sistema de gallery que se vio en verano que no recordáis precisamente por agosto si mal no recuerdo y nada, ¿qué dijiste? ¿Tercera persona? ¿Cómo surgió la idea? Pues esto es otra noche de cerveza. Todo surge así, ¿eh? Todo surge así. Y básicamente me traje el Gear VR y traje el Hero Bound y yo venga chicos que tenéis que probar el Hero Bound ya veréis qué pasada. Y fue básicamente probando el Hero Bound y pensando hostias esto sería impresionante en plan permitiría mucha más narrativa y tal ya pero claro nosotros tenemos las manos pues eso y fue eso mezclar nuestro concepto de las runas con el poder moverte en tercera persona de Hero Bound que se nos ocurrió la idea y luego experimentar experimentar hasta que funcionó. Y nada la verdad es que sí que es verdad que hablábamos antes de que bueno como curiosidad de detallarlo un poco más al final es darle un botón del controlador ¿no? y salimos ¿cómo va? Sí si tú presionas el bueno esto es aún no hemos decidido qué botón va a ser porque estamos poniendo muchas cosas pero básicamente tú vas a presionar un botón de tu controlador de izquierda y y vas a y vas a básicamente salir de tu cuerpo como decíamos antes una proyección astral y te vas a ver y entonces luego con el touchpad izquierdo pues vas a poder moverte y una vez quieras volver a tu cuerpo vuelves a presionar el botón con el que te has salido el cuerpo y apareces de nuevo dentro de tu cuerpo ya que has dicho la proyección astral ¿qué pasa si cuando estás en ese modo te mueves tú mismo físicamente? ¿te mueves también o qué? si estás en si estás en tercera persona te mueves como si como si fueses un señor grande básicamente entonces es muy entretenido porque te puedes acercar los detalles ver a tu personaje ahora que lo has dicho creo que es verdad que recuerdo que en el vídeo que publicaste se iba el personaje por la esquina y te asomabas para seguir viéndolo o algo así si 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 está bien está bien ya que es como una especie de hechizo en este caso que manejas a un mago también estará bien activarlo con algún movimiento ahí con los touchpad o con los controladores de HTC hacer ahí algo en el aire que le transporta la verdad es que es una cosa que habíamos considerado vamos a ver que tipo si porque hay que todo lo que hacemos intentamos meterlo en la historia entonces hay que pensar muy bien estas cosas y bueno en nuestro caso pues no tenemos HTC Vive en casa solo lo hemos podido probar en eventos y suele ser pues a lo mejor estar 5 10 minutos o 15 o máximo llega a cansar físicamente jugar así y creéis que que todo el mundo jugar así o por el contrario al final tenderán a sentarse por no cansarse pues yo creo que sí yo creo que si que si te te pones de pie y te tiras 25 o 30 minutos jugando pues te acabas cansando pero pero la verdad es que es tan divertido que lo haces es como otra actividad que haces ahora en el IBE yo que sé como decías tú antes Painbot pues si te gusta ese tipo de cosas lo haces es muy muy divertido pero si es cierto que también te puedes sentar simplemente te sientas y haces tus hechizos sentadito y te dan a gusto pero la verdad es que aporta mucho más la verdad es que me parece mucho más inversivo y mucho más divertido no claro es que está el factor ese de que llegas a casa de trabajar cansado y totalmente y se entiende pero precisamente ese es el ejemplo si te lo pasas bien y te gusta pues habrá momentos para todos quizá no te metas una sesión de tres horas pero con una hora ya sea demasiado intensa esto es como ir al gimnasio hay que coger ahí un poco de fondo progresivamente y al final tengo que entrenar chicos lo siento hay que un HTC va a ver gimnasio virtual entonces no no habrá ningún problema en jugarlo sentado ¿no? no, no ningún problema inicialmente ¿qué creéis que es mejor? hacer a la gente empezar a jugar sentados o directamente ponerlos de pie y moverse en escala de habitación ¿qué creéis? yo creo que lo mejor es ponerlos de pie porque les meto directamente en el juego y les da a entender de qué va la cosa luego si se quieren sentar es su es su elección pero básicamente yo les pondría de pie ¿y como desarrollador crees que será fácil crear pues eso experiencias pensando en la escala de habitación y que luego estas sean compatibles con Oculus Rift aunque bueno en teoría supuestamente también las admitirá o Playstation VR que en este caso sí que sabemos que no está pensado para escala de habitación ¿cómo creéis que esto va a ser esto va a ser un problema de diseño? eso es algo que los diseñadores van a tener que pensar muy bien antes de antes de echar para adelante con el juego puedes elegir como un denominador y básicamente hacer juegos que no utilicen mucho la escala de habitación sino que simplemente utilicen yo que sé facing forward 180 grados algo así o hacer un diseño que pueda aprovecharse de los dos tipos como básicamente con el nuestro puedes aprovecharse de los dos tipos porque porque tienes este sistema de locomoción pero pero sí yo creo que al principio lo que más va a funcionar va a ser como un denominador como decía antes porque tienes que centrarte en lo que es viable que es viable y que es lo que va a tener la mayoría de la gente en su casa que es bueno que en este caso como comentáis vuestro juego pues no habrá ningún problema en el caso de que Oculus Rift pues no se centre aunque supuestamente lo soporte en la escala de habitación pues lo podrás jugar sentado y igualmente con los Touch puedes hacer tus hechizos y tus cosas sí por eso creemos que eso no va a ser ningún problema entonces lo hemos diseñado con eso básicamente pero no no pero que está bien que como desarrolladores también apostéis un poco por eso o sea no sé yo creo que para el juego de un punto de vista es que es una diferencia tan grande de moverte tú a estar simplemente ahí sentado no estoy completamente de acuerdo por eso es algo que tenemos muy en mente pero claro también hay que ser un poco realista y dar la opción también de de que no y ya que estamos hablando de esto de la habitación y de de otros sistemas de cara a la habitación pues normalmente incluso crees que los desarrolladores deberían centrarse en el espacio físico que tienen los usuarios o simplemente olvidarse en el sentido de que por ejemplo tú podrías crear una sala imagínate de 3x3 en el mundo virtual que coincidiera con la con la física y entonces pues por decirlo así pues no sé para la experiencia de desarrollo sea más más real ¿no? sí pero yo es que creo que eso no va a funcionar tienes que centrarte como decía antes en lo que es diario y lo que va a tener la mayoría de la gente puedes hacer una experiencia que sea impresionante que tú la hagas en 3x3 es que si tienes una sala 3x3 la gente lo flipa pero si lo va a utilizar un por ciento de la gente ¿qué estás consiguiendo? sí no tienen tiempo libre o no vas claro sí sí vamos que en teoría los desarrolladores deberían olvidarse un poco del espacio físico ¿no? y centrarse claro no más en utilizar pues los métodos que tenéis vosotros o sea me refiero pues ya sea tercera persona o el teletransporte o incluso lo que hacía la demo de portal es que alargar las manos o sea para los botones que no llegas también aunque bueno esto es lo de siempre que si joder alargar las manos también te corta un poco la inmersión ¿no? por ahí como eres mago sí eso también claro no sé yo creo que durante un tiempo vamos a ver mucho teletransporte en ese tipo porque porque es cierto que funciona te corta un poco pero funciona porque el tema de los andadores como ¿qué opinión tenéis? ¿tú o tu equipo? ¿habéis pensado en ello también como solución? yo la verdad es que lo de los andadores nunca lo he probado pero la verdad no me llama mucho lo único que me llama así un poco la atención es el Infinidec que a ver si dicen algo en el CES este año que por lo visto van a decir algo este es este que es más grande del diámetro puede ser este el Infinidec es el que es básicamente como una como una cinta de correr pero que se mueve todas direcciones sí sí es que creo que sé cuál es ahora mismo entonces en realidad es que estás andando no es como lo de arrastrar los pies sí pasa que si corres te sales se supone que no habría que probarlo de momento no tenéis planes estáis esperando que el mercado evolucione porque realmente ahora mismo es que no hay nada claro claro como tú dices no hay nada se supone que Virtuison se están se van a enviar se supone como el Stem como el Stem bueno lo estaban fabricando ya a ver y luego en cuanto a otro tipo de sistemas que están ahora también un poco de moda como ápticos o olores ¿habéis pensado algo? ¿olores? sí o olores imagínate que estás haciendo una poción mágica y sale un poquito de humo puedes sentir ese humo o olera quemado o olera hierba hombre sería muy interesante pero la verdad no lo habíamos pensado nada hay sistemas por ahí que están funcionando ¿verdad? sí sí pero ¿que se pueden comprar? sí bueno ahí hablamos hace ya un tiempo había un proyecto en Kickstarter que es como una máscara imagina de Darth Vader que te pones y luego y luego en Murcia también hemos probado en la Inmersed una cabina desde el transporte que juega con los olores de momentos más para para ferias pero hay gente que está trabajando en ello sí bueno lo que utilizaba de Inmediastudio era en realidad una cosa pequeña que es lo que generaba el olor lo metían en la cabina para hacer bueno para que el olor lo puedas oír bien ¿no? porque si no en un espacio abierto quizás no te no te eso pero los ventiladores que sí que había otros Kickstarter que habían salido la verdad es que sí que parece una tontería pero funciona muy bien sobre todo si tienen velocidad y tal pero bueno es lo que hablamos pues me gustaría probarlo la verdad sí eso es lo que decía que al final tanta cosa el andador los olores los cacharros nada y ¿será Runez jugable con Game Pass también? como te digo esa era la idea principal pero ahora está un poco con segundo plano entonces el desarrollo del juego sí que lo que lo estamos haciendo pensando en la posibilidad entonces siempre que hacemos un sistema nuevo pensamos cómo funcionaría con el Game Pass pero por ahora no hay planes de implementarlo pronto digamos aunque en teoría con los sticks analógicos sería lo mismo para hacer lo mismo que harías con las manos ¿no? para hacer el símbolo de la runa ¿no? y tal eso es sí básicamente serían tus brazos bueno es que en teoría como precisamente con Oculus Rift de primera no estará Touch disponible nada más que el mando de Xbox One pues sí claro pero yo creo que entonces esperaremos a que salga el touch y en cuanto a la interacción con los controladores que ya nos has contado pues un poco ¿no? el tema de hacer el hechizo lanzarlo ¿algún tipo más de interacción así interesante? pues vamos a tener por supuesto interacciones cercanas en tipo coge este objeto como el objeto como os contaba antes coge tus memorias mételas en la cabeza y luego hay muchos hechizos hay hechizos tipo telequinesis imagínate la fuerza de las redes luego hay hay hechizos más físicos como el tirar una bola de fuego como si fuese básicamente una piedra entonces tienes que controlar muy bien la fuerza y la velocidad luego va a haber hechizos tipo más pistola en el que disparas disparas el hechizo entonces hay muchos tipos de interacciones de mucho y en cuanto en cuanto al hechizo en sí ¿cómo va a funcionar el tema? ¿vas a tener un sistema ahí de mana o cómo funciona todo eso? no, no no va a haber sistema de mana básicamente lo que queremos transmitir al jugador es que eres un maestro de los hechizos y básicamente si eres capaz de recordar los hechizos y combinarlos adecuadamente eres básicamente indestructible entonces queremos dar esa sensación al jugador entonces como decía el mago se despierta sin saber no se acuerda entonces tienes que ir descubriendo hechizos poco a poco pero no va a haber ningún sistema de mana básicamente cuántas veces quieras como quieres y en cuanto a los tipos de enemigos por decirlo así llegaré me encontraré con alguien este me lanzará un hechizo ya directamente claro porque no es como un juego de rol del por turno sino que todo será en tiempo real me imagino ¿cómo funcionará? sí va a ser todo en tiempo real y básicamente va a ser mucho de lucha a distancia va a haber mucho mucho de que te lancen hechizos que te lancen cosas mucho de esconderse agacharse moverse luego aún estamos aún pensando y experimentando para ver qué tipo de cosas podemos hacer con enemigos que se te avalanchen te avalanchen sobre ti cosas así entonces por decirlo así imagínate yo me estoy dentro del mundo este y veo a lo lejos un enemigo puedo coger una piedra y tirársela sí 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 puedes sí es que ya se me ocurren cosas de esas absurdas que te dan por probar sí una de las cosas que queremos poner en el juego va a ser situaciones que tengas que resolver yo qué sé puzzles por ejemplo una puerta cómo abres la puerta pues la puedes destrozar con fuego puedes coger una piedra y lanzársela contra el quinesis puedes encontrar la llave pues vamos a intentar que haya muchas maneras de resolver las situaciones y en cuanto a la evolución entonces iremos aprendiendo nuevos hechizos o iremos subiendo de nivel o cómo lo planteáis no va a haber niveles básicamente lo que es el corazón del juego son las runas pues tú vas a ir aprendiendo nuevas runas entonces va a haber runas elemento y runas de forma entonces tú por ejemplo runas elemento runas fuego agua etcétera y runas de forma que son flecha expansión etcétera entonces tú las puedes mezclar como quieras y hacer nuevos hechizos entonces cuando según avance el juego vas aprendiendo nuevas runas lo que te permite hacer nuevos hechizos una pequeña duda Alejandra que has comentado de la puerta cuando estás en escala de habitación has dicho que si te sales de los márgenes vais a utilizar el sistema de valve pero si te acercas a una pared dibujada para no traspasarla ¿cómo lo solucionáis? ¿hacéis un fundido? sí básicamente lo que estoy trabajando ahora mismo es en un fundido básicamente se va a negro y cuando vuelves desapareces claro para que no digamos no te das clipping exacto eso es curioso también me gustaría ver cómo funciona puede ser que te desorientes que no sepas hacia dónde tienes que volver aunque es lógico si han dado hacia adelante de todas maneras es curioso porque de toda la gente que lo prueba casi nadie intenta hacer lo de clipping porque no se siente natural yo que sé pero es que siendo mago imagínate quiero traspasar la puerta mágicamente ahí te doy la razón yo me acuerdo cuando probé esto que os comentaba bueno Alejandro también la probó esto de la arquitectura de David en la Inmerset una feria de aquí que probamos en Murcia y tenías estaba dachado porque tenía la pared el techo virtual pues muy bajo ¿no? sí y en ningún momento pensé en levantarme no sé es que te metes dentro y hombre si te pones ya decís venga voy a hacer locuras ¿no? en cuanto al escenario sobre el que nos movemos será un entiendo un terreno llano es que claro esto yo me he puesto darle vuelta últimamente ¿qué sensación tiene que dar cuando vayas andando y tenga inclinación ¿no? ¿sabes? me refiero en la escala de habitación entiendo perfectamente y básicamente estamos intentando trabajar para que todo el juego sea llano pero que no se dé cuenta al jugador que todo es llano porque es que si hay inclinación es que es como tú decías no funciona muy bien se siente muy raro claro ahí también entra el tema de escaleras o cosas o sea vamos a utilizar mucho sistema de elevadores ascensores cosas que no te diga el juego ahora pon unos cojines en el suelo pasas por encima quitas el casco mejor no pero es que eso incluso si te puedas pensarlo es difícil o sea me refiero de cada red virtual el tema de las inclinaciones y escaleras y tal ¿qué coño haces? y en cuanto al audio ¿cómo lo estáis resolviendo? ¿estáis utilizando algún tipo de sistema como el que ofrece Oculus de sonido 3D sonido binaural ¿cómo lo lleváis? por el momento estamos utilizando simplemente los assets de audio de Unity que si tienen opciones 3D pero claro no es lo mismo que en SVK de Oculus por ejemplo entonces sí que me gustaría encontrar algo del tipo porque si es verdad que yo que sé como la demo esta que pruebas que te ponen los cascos y te cortan el pelo pues es así es impresionante entonces sí que me gustaría incluir algo pero la verdad no lo hemos investigado mucho ¿ya he pensado en hacer compatible el juego con Playstation VR? sí sí que lo hemos pensado pero la verdad es que no hemos hablado con Sony de momento pero porque nuestra prioridad era Oculus y Vive pero sí que sí que nos gustaría hablar con ellos en algún momento la verdad no lo he probado no lo he probado entonces supongo que estaba bien vosotros lo habéis probado ¿qué tal? sí 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 está está muy bien la verdad sí sí va muy bien o sea lógicamente pues tiene menos resolución que el Vive digital pero aún así para la experiencia es muy buena además que te da una base de usuarios muy grande si la gente que tiene Playstation 4 se empieza a comprar el de Getser va a ser un buen producto en general es muy muy cómodo se ve muy bien ahora que se lo están currando muchos Sony ahí lo que has dicho la ergonomía es un gran punto a favor es el más cómodo sí sí qué bueno y es que yo lo considero súper importante si vas a echarle horas no puedes estar ahí sufriendo estoy de acuerdo estoy de acuerdo bueno hemos hablado antes de que queréis hacer la demo en principio sería sólo compatible con Vive o pensáis sacar la Dime para Oculus la demo al comienzo va a ser sólo compatible con Vive a menos que consigamos yo qué sé mañana o pasado un un touch un touch pero pero por el momento lo estamos haciendo sólo para Vive ya habéis comentado antes también sobre la financiación y bueno en vuestra página comentáis que una de las siguientes etapas será lanzar una campaña de crowdfunding que para cuando tenéis prevista esta campaña si es que tenéis alguna previsión si la idea la idea era terminar la demo y lanzar la campaña con la demo ya para para bajar pero de todas maneras estamos abiertos a todo tipo de financiación entonces vamos a hablar también con financiadores privados entonces si conseguimos financiación antes a lo mejor la financiación de del crowdfunding simplemente sea un extra por ejemplo para un muchijugador o algo por el estilo entonces esperamos lanzarla con la demo entonces yo diría que en un par de meses o así sí sobre todo que que esté disponible algo para que lo pueda probar la gente claro claro bueno no sé que lo hagáis compatible con Oculus Rift y con Razer Hydra en ese caso yo lo podría probar es que nosotros pensábamos que iba a salir antes ya todos pensábamos que iba a salir pero bueno viendo que no había noticias últimamente también solía solía un poquillo y ya la pregunta del millón fecha de lanzamiento para el juego final pues con suerte podemos lanzar como os decía el primer episodio con el lanzamiento del baile va a depender un poco para abrir sí para abrir pero va a depender como os decía de la financiación si conseguimos un buen financiamiento lo mismo lo retrasamos pero a mí personalmente me gustaría lanzar el primer episodio con el baile sí me imagino que estáis ahora muy centrados o exclusivamente con con Rune pero tenéis ya algún otro proyecto en mente y seguirá siendo exclusivo para la realidad virtual yo sí sí que tenemos algún proyecto en mente como os decía yo soy científico de entrenamiento y teníamos pensado hacer como aplicaciones de educación para la realidad virtual entonces imaginaos algo por el estilo mucha gente escucha física de partículas y no sabe lo que es pues me gustaría explicarlo desde un punto de vista de realidad virtual entonces son cosas que tenemos también pensadas a lo mejor para un futuro interesante vale y para ir cerrando un poco te hacemos alguna pregunta más genérica desde vuestro punto de vista como desarrolladores donde creéis que la gente se va a centrar en esta primera etapa de la realidad virtual en PC en móviles con el tema de Gear VR o con las consolas como Playstation VR hombre yo como desarrollador del Vive estaba un poco mal de estilo pero yo creo que va a venir de los móviles y de la Playstation porque yo creo que es lo que está más difundido básicamente y por cierto no te hemos preguntado ¿estáis haciendo alguna prueba por ejemplo con Gear VR para también meteros ahí en este tema de cardboard o historias sí la verdad es que estamos probando un par de cosas con Gear VR pero no hay nada nada fijo no hay nada sólido y bueno ya que estamos ya a punto de terminar el año y 2016 se presenta como el año en el que por fin llega la realidad virtual a las casas ¿no? a nivel comercial ¿qué esperáis vosotros para este año? o sea de cara a la realidad virtual ¿qué creéis que ocurrirá? hombre yo espero de verdad que que sea se empiece a difundir lo suficiente como para que cree la industria que todos queremos que se cree entonces yo tengo muchas brazas puestas en Oculus en Valve en todas estas compañías como Samsung también para expandir la realidad virtual como como de verdad yo quiero que se expanda entonces que para las navidades siguientes todos los niños se pidan un jersey carta de reyes ya sabes eso eso sí 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 a ver a ver cómo cómo evoluciona el tema pero sí yo creo que que sin duda este año va a ser va a ser la caña eso pero pues sí pues sí se avecina un año al menos muy 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 interesante y nada Alejandro simplemente te damos las gracias por haber asistido a este Robcast y sobre todo desde Raro Virtual deseamos mucha suerte con vuestro juego con runes de Forgottenpad y nada esperemos que vuelvas en algún otro programa con novedades o con algún nuevo proyecto muchas gracias a vosotros por invitarme igualmente muchas gracias Alejandro y nada con ganas nos quedamos de probarlo ya que tenéis tres incluso os podéis mandar uno si os sobra alguno y lo queréis mandar que no lo acogeríamos bien estas navidades voy a estar por Madrid si os queréis acercar y lo probamos suena interesante sí ya lo hablamos muy bien pues nada Alejandro muchas gracias y lo dicho cualquier novedad pues aquí estaremos para volver a charlar un saludo hasta luego Robianos y muchas gracias por escucharnos un saludo y un saludo